Hola mamis, ¿cómo están? Quisiera platicarles todo, todo que conozcan de mí porque hay bastante digo, el maquillaje es solo una parte medida, pero hoy está haciendo pan francés obviamente saben que es sin gluten y lo tengo a un niño enfermito en casa, entonces vamos a darle a Benita y te cito, acompáñame a preparar el desayuno. Tengo aquí este pan que es especial sin gluten hay la versión bimbo que es nacional, porque aquí es bastante elevadito el precio creo que cada pieza o cada barretita está como alrededor de ciento y pico pesitos mexicanos y pues está esta opción un poquito más económica pero pues aún así es un poquito elevadito pero pues bueno, a mí me encanta el pan francés, entonces es como un pequeño sacrificio tengo una frase, la verdad es que no sé, algo me voy a escuchar muy muy mal, pero con esto de la enfermedad o lo que yo por lo que estoy padeciendo que son cuestiones emocionales psiquiátricas y gastrointestinales que pues obviamente está muy conectado el segundo cerebro del estómago aquí me doy cuenta que no puedes carecer de recursos económicos si está enfermo porque de lo contrario pues como que está un poquito complicado pero gracias a Dios Dios que nos provee Dios no ve no nos va a dar más o menos de lo que necesitamos entonces ahorita mientras así aceitito voy a permitir que los panes se doren y mientras vamos a hacer un poquito de té ya déjame te platico que en en el trabajo llegó una tuvimos una semana de atención médica este la semana de la salud y pues pudimos tener este terapia psicológica voy a prepararle al niño un poquito de té pusimos además de ponerme café voy a poner aquí agüita caliente y le voy a preparar su té de abango para el té de abango lo que yo necesito es medio limón aquí tengo medio limón con toda y semilla le echamos el juguito del medio limón y yo así de corre, corre porque ya me tengo que ir a trabajar vamos a preparar para grabar mi café le pongo aquí mi ojita caliente porque ya no me va a dar caso de tomar aquí y me lo voy a llevar ahí se están sufriendo y ya lo podemos agregar solamente miel y frutti talibus tú y frutti talibus y frutti talibus